Ayer subió, ¿cuándo subió? Estaba 3.86 Sí, creo que ayer pagué 3.60 Estaba 3.60 Sí, por lo que te digo Puedo te ir los 10 pesos, dije Dale Pero regresame los 10 pesos, ¿no? Regresame los 10 pesos que te di Son qué? 86 Va, ya subió 386 Entonces, ¿qué decir que ya subieron las de Longway y las del resto? Válgame Dios Maldito gobierno que nomás autoriza pero no sube los velgos Pero pene Vamos saliendo aquí de Tijuana Estamos saliendo de la caseta Bueno, pues, ¿hasta dónde piensa llegar este amigo de las muletas? No, pues, tan carijo Bueno, pues, ya descargué ayer Cargué hoy Y me tocó otra vez Descargar para Delicias Chihuahua Descargué ahí en el 6 Oxxo Y salía a las 6, 6 y media de la tarde De ahí en el 6 Oxxo Y me fui a dormir Ahí en Otay Donde cargué la pintura Y toda vez tenía años Que no comía tacos de carne asada Hombre, qué ricos, ¿eh? Me fui a dormir bien chinchado Cinco, mi chinché Cinco tacotes Eso es lo que me gusta de Del norte Los tacos de carne asada Bueno, pues, a ver si... Le podemos llegar a Cabolca, Sonora Y ahí nos dormimos Son las 10 y media de la mañana 10 y media Entonces Vamos a ver cuántas horas son de aquí en Cabolca Ahorita les digo cuántas horas son de aquí en Cabolca Supuestamente son 7 horas de aquí en Cabolca, Sonora Yo estaría llegando de entre 6 a 7 de la noche Creo que sería muy buena hora para dormir Bueno, siempre y cuando no me toque rojo ahí la Uruguana de San Emiterio Pues saliendo de Tijuana para los 20 de delicias Chihuahua ¡Suscríbete al canal! La verdad no me gusta venir por la autopista Se me hace más pesado que irme por la libre Pero ahorita para irte por la libre A ir a refugio Se embotella bien feo Entonces Me vi la necesidad de venirme por acá Bueno, pues les cuento rápido Cuando subí un video short De un asalto Ahí en la tinaja Veracruz En TikTok Me eliminaron el video y me castigaron Una semana Que no puedo publicar Ni puedo subir nada Y no entiendo por qué Permiten Si ustedes ven Que es una porquería Que es una porquería ticto En el aspecto de que Puras mujeres se venden Enciendolas nalgas Enciendolas chichis No las bloquean No las castigan Y uno que sube Una pendejadita Que no tiene morbosidad Y me castigaron Pues la neta La neta Disculpen Disculpenme Lo que van a escuchar Pero TikTok Que vayan chingiamente Cada vez que respiren Porque la neta Está cañón Igual que Face En Facebook Pueden publicar Mujeres Sus nalgas Y chichis Mientras tú Dices un comentario Te castigaron Hasta un mes Tampoco no Comenten Si no les han pasado Entonces Ya no puedo subir Ni comentar En TikTok Toda semana Pero bueno Es que no están Viviendo sus oportunidades Pobre de ellos Toda la familia Pues quien sabe Es que no kell Pobre de ellos Si no, es que no Rápido de ellos Primero M allerdings como van escuchando el sonido del motorcito en la subida lo manejo de revolución a mil novecientos y lo dejo caer para hacer un retroceso a mil doscientos por ejemplo que venga a mil doscientos ya un retroceso para no forzar el motor y ahí va todo desahogado a mil doscientos subió veintiséis pesos esta caseta entonces quiere decir que la de logo vale dos ochenta vale trescientos trescientos seis ahora sí trescientos seis ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.